Hablo loco, tú no sabes lo que a mí me pasó anoche, ma. Bueno, dame datos, ponme claro. Oye, conocí una tipa durísima, ma, no es menos que está como él. Ah, pues tú lo lograste. No, pero que yo te voy a poner claro lo que me hizo. Dame luz, dime. La tipa se andojo de cerveza, le dije que se compre dos. Le di una papeleta de mil pesos, ella se fue y ma nunca volvió. Se liquidó, se liquidó, se liquidó, se liquidó. Cualquiera que la ve la quiere comprar, por su carita de pena me dejé llevar. Ella estaba sola en el bulevar y yo privando en tigueres la quise acompañar. Pero yo no sabía que era ratata, que a todos los pariguos ella lo pela. Y yo privando en ton, 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 ton y los tigueres boceando. Y yo piqueado, desubicado, porque esos cuartos eran prestao. Pero querido, me dejó encharcao, yo nunca he llorao, pero. Ay, ay, ay. Ay, qué bobo este ahora. Venga acá, loco, ¿por qué tú gritas tanto? Ajá, es que loco tú crees. Yo sé que es esclavo y no lo quería agatar, por estar haciendo bulto, me quedé sin na. Ya mañana es luna y tengo que pagar un sang, y yo sin ni uno dime que voy a pagar. Igual de que la tigua se antojo de cerveza, le dije que se confedó, le di una papeleta de mil pesos, ella se fue y más nunca volvió. Se liquidó, se liquidó, se liquidó, se liquidó. Ya. Na, na, na. Se liquidó, se liquidó. Pasaste por paloma y te dejaste tumbar, sigue de paquetero, no te me vengas a quejar. Oíste. Yo no hago coro con menores frikis, de aquí, de aquí, de aquí, come on. Yo sé que es esclavo y no lo quería agatar, por estar haciendo bulto, me quedé sin na. Ya mañana es luna y tengo que pagar un sang, y yo sin ni uno dime que voy a pagar. De que la tripa se antojo de cerveza, le dije que se confedó, le di una papeleta de mil pesos, ella se fue y más nunca volvió. Se liquidó, se liquidó, se liquidó, se liquidó, se liquidó. Nah, me guayé ahí, pero, dató. Bueno. Eso lo pasa a cualquiera, compay. Nada más canta en la calle, pa' tu bebé vaina. Estamos hartos, cué. Las mujeres no cogen esas. La gente que dice. Jommy by Magico. Jormann. Las rebeldías de las calles. Pierre Record. Braulio Inge de la vaina. Jormann y Jormann. Real Production. La llegada te vi, te va a ser ya. Marico Incomporación.